Hola mi querida familia, bueno pues hoy les voy a enseñar a hacer una tarjeta super fácil que va a ser una tarjeta de amor que se la podemos dar pues a nuestra novia, novio, esposo, esposa o pues a cualquier familia, ¿no? para decirle cuanto lo queremos y bueno pues también lo podemos agarrar para nuestro aniversario, ¿por qué no? la verdad es super fácil de hacer pero muy bonita, así que bueno vamos a hacerlo una, vamos a hacer una como esta que es casi la misma temática de unos videos anteriores que yo les enseñé a hacer seis tarjetas con este mismo estilo pero pues se me ocurrió hacer este y pues me moría de las ganas de enseñárselo porque es muy fácil y pues le da otro estilo, ¿no? así de amor, no es necesario que sea San Valentín y bueno, ¿por qué no? guardar esta idea y para San Valentín también usarla, ¿no? y bueno, en este caso le quitamos el cinturoncito y cuando la abrimos o cuando le quitamos el cinturoncito nos queda este bonito corazón que aquí yo le puse aquí pues que es diamantado y cuando se abre pues va a tener nuestro dedicatoria que en este caso le puse I love you o te amo y pues aquí a los lados podemos poner toda nuestra dedicatoria o aquí podemos poner una foto o un sticker grande lo que ustedes quieran poner y bueno pues se cierra muy bonito la parte de acá atrás del corazón también podemos poner un mensaje secreto, ¿no? y bueno pues esta tarjeta la verdad es super fácil de hacer pero muy bonita, ¿a quién no le va a gustar que le regalen una tarjetita con este hermoso corazón, ¿no? para demostrarle cuánto queremos a esa persona y bueno, si quieren aprender a hacer esta linda tarjeta pues quédense a ver el video para que yo les enseñe cómo hacerla y bueno, las cosas básicas que vamos a necesitar para hacer esta tarjeta va a hacer por supuesto un rectángulo de cartulina que mida 15 por 30 centímetros el color que ustedes quieran también una regla, un lápiz algo para marcar los dobleces esta cosa como yo les digo se llama un bone folder pues lo venden, yo lo compré en una tienda de manualidades que se llama Mycos en Estados Unidos ustedes lo pueden buscar pues en su país me imagino que donde venden cosas scrapbook o tiendas grandes de manualidades y pues es muy útil, ¿no? también vamos a necesitar unas tijeras y un molde de un corazón super fácil, doblamos una hoja la hacemos aquí tipo orejita y nos queda este hermoso corazón y bueno, lo primero que tenemos que hacer es agarrar nuestra regla y nuestro lápiz y vamos a marcar por la parte de 30 centímetros vamos a marcar a los 10 y a los 20 centímetros arriba y abajo después que los hayan marcado vamos a unir nuestras marcas pero no con el lápiz sino con cualquier cosa que nosotros tengamos para marcar los dobleces super fácil, vamos a marcar 20 con 20 y 10 con 10 después que lo tengamos marcado lo que vamos a hacer que lo vamos a llevar hacia el centro ¿sí? y después del centro lo vamos a llevar hacia afuera ¿ok? igualmente del otro lado lo vamos a llevar hacia adentro y después hacia afuera si ustedes vieron los videos anteriores donde les enseñé a hacer esta tarjeta pop open pues ya ustedes son ya están familiciados ¿cómo? ¿familiciados? ¿o familiariciados? ¿cómo se dice? y bueno ya después que tengamos esta figura de aquí lo que vamos a hacer que lo vamos a cerrar vamos a agarrar nuestro corazón y lo vamos a poner mero y medio procuren que su corazón pues no sobresalga ¿no? y lo vamos a poner mero y medio este piquito de aquí con este en la mera aquí en la rayita aquí de y medio ¿no? ya que lo tengamos como nosotros querramos vamos a trazarlo con nuestro lápiz aquí se me fue un poco lo vamos a trazar con nuestro lápiz después que lo tengamos trazado nos va a quedar así y ahora lo que tenemos que hacer es cortar todo esto de aquí vamos a cortarlo todo solamente vamos a dejar el corazón y después que lo tengamos cortado nos habrá quedado esto si ven solamente nos queda en el corazón aquí listo ya muy fácil de abrir simplemente pues le hacemos un cinturoncito o pues otra manera que ustedes tengan de tener su tarjeta que no se abra pues adelante ¿no? yo les he enseñado varias técnicas así que pues ustedes agarran la que a ustedes más les guste ya aquí se los dejo a ustedes la decoran como a ustedes más les guste yo la verdad no les digo como la decoro o no voy paso a paso porque yo sé que ustedes decoran mucho mejor que yo ¿no? y bueno simplemente lo que les quería decir para adornar su corazón pues con el mismo molde agarran cualquier papel que ustedes quieran decorar aquí sus corazones después que lo tengan trazado lo cortan por la mitad y pues pegan cada lado pues en cada lado del corazón ¿no? y bueno pues así es como yo decoré la mía aquí le puse papel diamantado de color blanco aquí lo decoré simplemente con estampas y color estampa y lo pinté de color rojo y muy fácil y acá adentro pues le corté una cartulina de color rojo y otra cartulina de color blanco más pequeña la decoré con tijeras estas decoradas le puse Fomi ese que es para de montaje y pues también con una estampa le puse I love you y pues unos stickers estos son corazones que lo pegué cuatro y pues les da esta forma de una florecita muy bonita ¿no? igual acá y bueno pues aquí le hice como con el marcador como así como una un cosido que le llamo yo y aquí pues le ponemos la dedicatoria es súper fácil de hacer la verdad bonita pues para dedicarle a cualquier persona o decirle te amo ¿no? a su novia, novio, esposo, esposa para aniversario también o pues para cualquier miembro de la familia yo le hice una así parecida a mi hermana simplemente le cambié los colores así como para una mujer ¿no? y pues le encantó que a quien no le va a gustar que le pues que le digan te quiero ¿no? y bueno pues espero que les haya gustado esta linda tarjeta si les gustó no olviden darle el dedito arriba comentar ahí abajo y suscribirse arriba por favor los que no se han suscrito suscríbanse porque se están perdiendo estas lindas tarjetas si esta les pareció buena pues no se pierdan la siguiente porque va a ser con la misma temática bueno yo me hago bolas aquí ¿no? temática pero pues la otra va a ser más elaborada más elaborada y mucho mejor perdón si hablo muy rápido pero pues de por sí me demoro mucho en el video y más hablando por eso que hablo tan rápido pero pido disculpas así que bueno eso fue todo y nos vemos en la otra bye bye